Hola, Capi. Hablemos de los básicos para 100 mexicanos. Y el primero es... Uy, unos calzones, sí, 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 porque tengo muchos pantaloncitos bien pegaditos, entonces tengo que tener buen soporte. Muy bien, gracias. Calcetines, es muy importante, porque las botas no todas son tan cómodas, entonces el calcetín es muy importante, uno por programa y los tiro. Claro, obviamente un saquito buchón es muy importante. El objetivo de estos sacos tan llamativos es desviar la tensión de mi rostro, así es, que la gente vea mi ropa y no mi cara. Así es, tenemos una variedad de sombreros y tejanas y todos están sometidos a pruebas de aeronáutica, así es, porque todos los tengo que lanzar. Ahí les va. Corbatín, corbatín norteño, ¿por qué? Porque soy un señorón, así es. Estoy iniciando una familia, entonces todos los señores que se respetan tienen que tener corbatines y yo uso uno diario. También es muy importante, y no salgo sin ella, mi loción. Esa es básica, la verdad, porque me toca abrazar a muchas familias y qué pena oler a la fritanga. Ah, claro, los nombrecitos de los participantes son importantes, ¿no? Para que sea una interacción, pues, más personal, ¿no? No que tú. A ver, usted señor, usted doñita, no. Paco Miriam, así es. Mi fiel amiga, la tarjeta. Aquí está toda la información, todas las preguntas y mi estabilidad emocional. Aquí vienen las respuestas a toda pregunta en la vida. Finalmente, un pan para el susto. Así es, hay momentos muy dramáticos, robo de puntos, se voltea todo el juego y a mí, mira, a mí el azúcar me está, sube y baje, sube y baje. Entonces, es muy importante tener mi pan. Gracias, amigos. Estos fueron los básicos de 100 mexicanos. No se lo pierdan.